En el día de hoy, oh, madre mía, un poco más me reviento la cabeza En el día de hoy vamos a hacer una cosa que nunca he hecho, ¿no? No, esto nunca lo he hecho Vamos a abrir un sobre en el que me regalan una ficha de footdraft Eh, eh, aquí lo tengo, sobre de ficha de footdraft Supuestamente me dan 5 artículos, a mí los artículos restantes me la pela Yo lo que quiero es la ficha del footdraft Cogeremos esa ficha e iremos al footdraft Y buscaremos a ese Ronaldo delantero centro Y que acaba de salir ahora mismo Bueno, no, fue ayer, hoy ya es jueves Pero bueno, acaba de salir Quiero buscarlo en footdraft porque quiero jugar con él Quiero sentirlo en mi poder a Cristiano Ronaldo de delantero centro Podría hacer un pack opening y encontrarlo y quedármelo Bueno, no, si te toca, pues no me lo voy a quedar Y jugar con él, pero lo que pasa es que hay sobres de 7.500 Y esos sobres, pues, como que te echan para atrás y para gastarme el dinero Para esos sobres, paso, cuando hayan sobres especiales me gastaré el partner Agarramos la ficha, canjear fichas, vamos para allá Ronaldo de delantero centro, tú eres mi destino Vámonos, empezamos esta mierda Una formación importante, si puede ser, con dos delanteros mejor A ver, 4-1-4, 4-1-1 4-4-2 con contención Con tensión porque estoy muy tensionado Y dos delanteros centros mejor Porque así hay más posibilidades de que me toque Ronaldo de C Yves, que es lo que yo quiero Vamos allá, capitán, si me sale aquí Ya, yo, ya Pues, vamos a pillar a Messi Vamos a por el MCD, a ver, aquí, pues uno de la Santander En Diage MI, a ver, un MI de la Santander Nari Esto que es... Uh, Yves Pero... Voy a pillar al Chajana Joglu este, que mola mucho Lateral izquierdo, pues Quiero uno potente Quiero un Marcelo Ragu Joleva Gips Jep Ma, ¿qué es esto? ¡Defenso central! Quiero a Piqué Quiero a Ramos Ramos, por favor Que nunca me ha salido Ramos Que nunca me... Nunca me va a salir Voy a pillar Smalling Espérate tú que al final haremos Premier Con el Gips Smalling Esperas, esperas, esperas Centralaco Centralaco Dame Cent... Mustafi Bueno Con la tontería La Premier está cayendo del tirón Ahora un Fabaleta Que me daría ahí química con Messi Y sería de la Premier Pues no hay Zabaleta Pero está Walker El lateral más chetado de todos Así que pillamos a Walker Y ahora, pues, un portero de la Premier Esto se está haciendo de la Premier Así que vamos ahora por la Premier Los delanteros dentro están libres Y vamos a por ellos Cristiano Ronaldo Aparece Aparece Pero vamos ¡Ronaldo, delantero dentro! No miro, wey ¡Qué mierda! Si veo con esta camiseta No ha tocado Ronaldo Tendría que pillar a Caicedo Ya que me da química Pero es que este Cavani Voy a pillar a Caicedo Ya que es una media baja Pa' que luego me toque una alta Ya sabéis estas tonterías Que digo yo De toda la vida ¡Ronaldo! ¡Ay, no, 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 tío! Casi me muero No pasa nada Hay más oportunidades A ver, aquí quiero un portero de la Premier Potente como puede ser Claudio Uy, Neuer Lo siento, Neuer Voy a pillar a Bravo Aunque Neuer, pues, me daría un poco de química con Mustafi Pero yo quiero ahí buena química Buena, buena de la buena Vamos Central Me da igual ¡Oh! ¡Alderweiler! Voy a pillar a Alderweiler Porque es Yves Y no sé Queda mejor que Mustafi Y da mucha más química Vale, va, va, va Vamos Vamos Ya quiero que salgan MCs potentes De la Premier Eh... Vale Empezamos con los mediocentros de la Premier Venga, va Salid ¡Uh! Fernandinho me ha salvado Fernandinho con cariño Lo pillamos Y lo metemos ya Directamente por este Espérate La química ha bajado Menos 10 No sé Hay que aguantarse un poco Ahora otro MC potente de la Premier ¡Vamos! Carrasco Bastore No Si, socorro Uy, aquí daría mucha, eh Vamos a ponerla para ahí Pero de mientras ¿Sabes? De mientras Para que haga ahí el bull ¿Tú qué es? Ojo El Tadic El Tadic De la Premier Yves No es MI Es extremo izquierdo Pero bueno Yo lo pongo ahí De MI total La química Y va bien Por ahora me gusta Necesito un MC de la Premier Un delantero centro de la Premier Y Cristiano Ronaldo Que es por lo que estamos aquí Cristiano Ronaldo Yves El de 95 Por el culo De la De la De la De la De la De María Un delantero centro potente de la Premier O Ronaldo Es que Ronaldo Pediera a Ronaldo Es Uy, Zabaleta Este lo quería yo Lo quería porque Lo ponemos aquí Lo siento, Walker Pero es que Lo siento, viene bien Porque con Messi Tiene química Pero me baja mucho Esta mierda de química No pasa nada Ha llegado el frío Y es lo que toca Espero que llegue Ronaldo Venga, va, 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 va Ronaldo No, 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 no Tío A ver si voy a tener un moco por ahí Y luego dicen En el minuto 7 Robert P.G. Tiene un moco Vale No tengo, no, no Esto está chungo No os lo voy a negar Pero si sale Ronaldo Delantero centro Pues ya Como que está todo perfecto Venga, va, sal ya Por favor Te lo pido, te lo pido Te lo exijo Ronaldo Ronaldo No va a salir aquí No va a salir Y encima no me sale Na que me interese, tío Este draft no me gusta El draft in a pack No me ha gustado No me ha gustado Yo esperaba un Ronaldo Y no ha venido Ronaldo Última elección Última oportunidad Si sale Ronaldo Pues sería la leche Pero no, no Del Piero O sea, no es Ronaldo Pero Del Piero Tío, nunca le he probado Oh, Del Piero Me gusta Vale, vamos a poner A Del Piero por aquí Y con la tontería Tenemos un equipo Bastante guapo Un 184 Con su 100 de química Y su leyenda Y su Messi arriba La verdad Que el equipo No está mal Pero Yo quería a Ronaldo No ha salido No pasa nada No pasa nada, chavales No pasa nada ¡Suscríbete al canal!